Vladimir Putin estuvo en Medio Oriente, una visita relámpago. Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, regresó a su país de inmediato para reunirse con el presidente de Irán y desde Occidente muchos dicen creemos que Rusia no es un paria, pareciera, comenzamos a sospechar, dicen algunos. Mientras tanto las posiciones geopolíticas de Occidente cada vez sufren mayor retroceso. En estos precisos momentos en el que estamos produciendo este programa se está llevando a cabo la reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la acción llevada a cabo por su secretario general que invocó el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para buscar un alto al fuego en Gaza. El señor embajador de Israel en este espacio ha dicho si es que se consigue un alto al fuego sería, o si es que se dictamina un alto al fuego porque una cosa es que lo dicten y otra cosa que se lleve a la práctica sería perdonar a Hamas. El punto que en este momento los familiares de los rehenes allá en Israel no han visto eficiencia en la recuperación de los mismos. Si gente ha vuelto a casa ha sido producto de las negociaciones. La tienen muy complicada y a nosotros quien tenemos con nosotros es a nuestro querido amigo Ezequiel Vistoletti, doctor, maestro universitario en relaciones internacionales y sobre todo un hombre profundamente identificado con el concepto de la patria grande. Ezequiel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, Jota, como siempre. Rusia, el presidente ruso estuvo en Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, fue con los SIU-35, que son los paralelos al F-15 de Occidente. ¿Qué ves ahí? Bueno, por un lado, la destrucción definitiva del mito del aislamiento de Rusia. Por otro lado, la contraposición entre un nuevo orden mundial en ascenso con este tipo de reuniones y, por el contrario, la decadencia del viejo orden mundial con discusiones internas y luchas intestinas respecto al apoyo o no apoyo a la continuidad de la guerra de Ucrania y, finalmente, la decisión del Congreso de los Estados Unidos de abandonar el apoyo a Ucrania y que su caballito de batalla contra Rusia hasta hace muy poco tiempo ahora parezca a su suerte, condenada a una derrota segura. Así que, esa otra de las contraposiciones. En cuanto al viaje de Putin, J, aparecen dos cuestiones dignas de mención, en mi opinión. Por un lado, lo simbólico. Una vez más, esto de que Putin, supuestamente, con orden de captura, debido a la orden de la Corte Penal Internacional, que pueda recorrer la mitad del globo para desembarcar en estos países, primero en Emiratos Árabes Unidos y después en Reino Unido, con una recepción como yo no recorrer. No, Reino Unido, no, Arabia Saudita. En Reino Unido, en Arabia Saudita. Perdón, un lapsus por ahí. En Arabia Saudita, en el Reino de Arabia Saudita. De ahí el lapsus. Bueno, con una recepción, J, verdaderamente espectacular. Por un lado, con los líderes, tanto de Emiratos Árabes Unidos, como el príncipe heredero, en el caso del Reino de Arabia Saudita, en el aeropuerto, a la espera del descenso de Putin de la... ¿Viste el gesto del saludo de Putin? Un saludo... La mano se dice, oh, hermano, un abrazo. Pero como entre hermanos, Putin rara vez, recuerdo, gestualidad de Putin así, Putin un tipo formado en los servicios de inteligencia ruso, siempre un témpano, ¿no? Su cabeza mil por hora, pero cara de póker, siempre. Vuelos de aviones acrobáticos alrededor con estelas de humo con la bandera Rusia, una procesión de limusinas acompañadas por las fuerzas armadas en un desfile militar, tanto de los sauditas como de los Emiratos Árabes Unidos, a lo largo de kilómetros de marcha militar, una recepción con honores militares. Bueno, algo verdaderamente notable, lo cual además colisiona con la situación del presidente de Alemania, hace algún tiempito, Walter Steinmeier, en Catar, a la espera de su comitiva, media hora, para colmo, por alguna razón, o por desorganización, o porque los alemanes enojados habrán querido generar la imagen de enojo. El propio presidente, en la parte superior de la escalera, descendiendo de su avión, a la espera, con los brazos cruzados y cara de enojo, durante media hora filmado por los medios, hasta la llegada de la comitiva para su recepción, eso en Catar. Así que ese es el contraste. Por otro lado, una demostración de fuerza de Rusia, no solamente por las alianzas con estos países, sino también por la forma del viaje. Recordemos que fue acompañado por 5 Su-35, 5 Sukhoi-35, uno de los aviones insignia de las fuerzas aéreas rusas. Por cierto, con la capacidad de realizar un trayecto tan largo como el de Rusia hasta los Emiratos Árabes Unidos, la primera de las escalas del viaje de Putin, con armamento pesado. Pocos aviones pueden realizar un viaje, pocos aviones de combate. Los aviones civiles, sí, claro que pueden. Los aviones de combate por lo general no presentan esa autonomía, el Su-35, sí, entonces, lo acompañó armado hasta los dientes, en un viaje largo, un viaje propio de un avión civil. Y no solo eso, sino que además realizaron, tanto en el momento de la llegada, como en el momento de la salida del avión de Putin, realizaron acrobacias aéreas. De hecho, supuestamente, entre los 5 pilotos a cargo de estos aviones, por lo menos dos o tres, descenderían de un escuadrón de las fuerzas aéreas rusas dedicadas a la corobacia, un escuadrón muy famoso en Rusia, los tipos, los mejores pilotos acrobáticos del mundo. Con lo cual, evidentemente, en parte, esta escolta respondía a la seguridad, pero en parte también respondía a una demostración de fuerza, y en parte también a una demostración comercial, de alguna manera, a una muestra del poderío y las capacidades armamentísticas de Rusia. Realizaron acrobacias, y bueno, recordemos que los jeques árabes presentan una billetera muy abultada y mucha devoción por, sí, el aprovisionamiento de sus fuerzas armadas. Así que también una demostración de un producto ruso de excelencia, como sus armas, a la venta. También, además, en el trayecto fueron acompañados incluso por aviones de las fuerzas armadas de los países sobre los cuales realizaba el trayecto el avión de Putin, incluso con aviones iraníes, por momento aviones sauditas, también acompañaban a las cinco escoltas del propio Putin. Así que eso, una demostración de fuerza también. Y después, Jota, quizás lo más importante, aunque lamentablemente todavía ningún analista político en el mundo puede determinar con certeza los próximos pasos de Rusia y el resto de los países productores de petróleo, pero para mí, Jota, parece algo en preparación muy fuerte en cuanto a los precios del petróleo, los precios del crudo, los precios del gas. Recordemos que Putin primero realizó una visita a los Emiratos Árabes Unidos, después realizó una visita al reino de Arabia Saudita, y después, a la vuelta inmediatamente, en lugar de realizar una visita, a él, a Irán, como al principio parecía planeado. Bueno, finalmente, el presidente iraní realizó un viaje, desembarcó en Rusia para realizar un encuentro con el propio Putin en Rusia, contabilizando la producción de petróleo de esos países entre Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Rusia, y si no recuerdo mal, en poco tiempo más iba a realizar un encuentro con otro líder de, no recuerdo si de Uzbekistán o de qué país, del Asia Central con también producción de petróleo, bueno, más o menos aparece en dos tercios de la producción mundial de petróleo y en cuanto a reservas mucho más. En un momento del mundo muy especial, en el cual una movida de la OPEP o de la OPEP Plus, la organización de los países productores de petróleo, podría determinar de repente un aumento de los precios muy grande, muy grande, en un momento en el cual Europa carece del petróleo y el gas bueno, bonito y barato de Rusia, su fuente alternativa aparece principalmente a través de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos están despachando sus reservas en un tiempo verdaderamente récord, a un precio muchísimo mayor, el resto de los países productores de petróleo del mundo, como por ejemplo Venezuela, por ejemplo, aparece también en el estado con los Estados Unidos, el precio del petróleo y del gas también presentan muchísimas oscilaciones y un nivel relativamente alto y con la posibilidad de un subidón una vez más. Entonces, de alguna manera, esto, si bien nadie lo presentó hasta el momento así, esto podría aparecer en el contexto de una movida fuerte en ese ámbito, en un panorama internacional ya de por sí muy difícil en cuanto a lo energético y en el caso de una movida de este tipo, no solo Estados Unidos, sino por sobre todas las cosas Europa parecería acogotada, en una situación muy compleja, ya no solo por el aumento de precios, sino directamente por la posibilidad de escasez. Y recordemos una vez más que, además de la provisión alternativa de gas y de petróleo de Estados Unidos, el resto del petróleo y del gas consumido por Europa ahora, a pesar de las sanciones, representa gas y petróleo ruso vendido a través de intermediadores a un precio sideralmente mayor, muchísimo mayor. Entonces, en el caso de un corte de eso también, menos mal que yo aparezco acá calentito en el calor de Buenos Aires, no querría la vuelta a Berlín, abandoné Berlín, con menos 10 grados de sensación térmica. En ese contexto, el corte de la energía, ¡uy, uy, uy! ¿Cómo estás viviendo? Por cierto, tú acabas de decirlo, ¿no? Has estado en Berlín hace unas horas. Menos de 24. Menos de 24 horas. ¿Cómo está tomando la gente el frío allá? El del año pasado, el invierno, fue moderado, estuvo bien, estuvo bien, para bueno en la gente que vive allá. Pero esto, este año no va a estar tan bueno. Vi una imagen incluso de un avión en un aeropuerto que estaba congelado porque lo dejaron ahí media hora y se congeló y ya nadie lo pudo mover. ¿Cómo está tomando la gente ahí en Europa el frío? Bueno, la novedad, Jota, el invierno comenzó antes de tiempo. Todavía el invierno formalmente no comenzó. Y a finales del otoño, de repente, la temperatura descendió muchísimo y comenzaron nevadas muy fuertes, especialmente en el sur. Esa imagen, si no recuerdo mal, fue generada en el aeropuerto de Baviera con un avión privado. Por cierto, esto en una cumbre por el cambio climático. Esto de cumbres por el cambio climático con la llegada de líderes en aviones privados, nada más contaminante que un avión con propulsión a chorro privado. Bueno, la reacción de la gente, el frío representa una parte del invierno en Europa. Lo novedoso aparece en lo temprano y en las oscuras perspectivas a futuro. Claro que puede comenzar el invierno temprano y después, de repente, la temperatura genera un cambio y otra vez puede que presenciemos un invierno nuevamente templado como el del año pasado o no. Puede que esto persevere así y ahí van a comenzar los problemas. Esa es la novedad, Jota, en cuanto a los fríos fuertes. Y la percepción de cómo va a afectar la economía de la gente, la sensación de dónde voy a sacar dinero para pagar los costos de esto. Bueno, eso ya está presente, Jota. Eso ya está presente desde el año pasado, por el invierno, pero por sobre todas las cosas, por el aumento de los precios. La caída del poder de compra en Alemania, por ejemplo, solamente del año pasado aparecía en torno a un 10% en términos reales. Jota, en términos reales, en un país rico, de un año al otro, vos con 10% menos de poder de compra. Eso para Alemania es una cosa verdaderamente catastrófica. Con lo cual los miedos, los temores, la desindustrialización debido al aumento del precio de la energía y en las últimas semanas varios anuncios muy importantes de decisiones de empresas alemanas de desinversión en Alemania y de inversiones en China o incluso en los Estados Unidos. Eso ya comenzó. Por el momento, la llegada un poco anticipada del invierno no generó una locura colectiva, ni mucho menos, porque la situación ya parece complicada. En el caso de permanencia de estas temperaturas y de los inicios de, otra vez, las restricciones a el uso de la energía, ahí sí van a comenzar reacciones mucho más fuertes, seguro. En Alemania, me parece que recién, y en Europa, en términos generales, en todos los países de la OTAN, recién comienzan a darse cuenta de creo que no vamos a ganar la guerra. Parece que no vamos a ganar la guerra. Lo escuché en la Deutsche Welle, por mencionar uno, entre otros, la conductora diciendo por primera vez parece que el señor Putin va a ganar la guerra. Por primera vez. Creo que se hubieran ahorrado miles de millones de dólares y se hubieran visto nuestros programas. ¿Comienzan a insumirlo? ¿Comienzan a darse cuenta de esto? La semana, en los últimos 10 días, Jota, yo presencié en Alemania un giro en los medios de comunicación de 180 grados de la noche a la mañana de estamos ganando, vamos a conquistar Moscú y vamos a generar el derrocamiento de Putin, a Ucrania parece encaminada a la derrota, las tropas presentan un estado de cansancio absoluto, cada vez más bajas y, para colmo, la situación en Estados Unidos, ahora confirmada con el rechazo del Congreso estadounidense en el apoyo a Ucrania. Bueno, de repente un clima sombrío y ya dicho abiertamente, explicado abiertamente en los medios de comunicación, qué lástima, ¿no? Que ya casi, casi, casi dos años de guerra, Jota, no solamente las consecuencias económicas, sino la cantidad de vidas humanas perdidas sin ningún sentido. Y bueno, y ahora comienza un momento de redefiniciones con mucho de desconcierto, con mucho de, sí, de pesimismo, pesimismo justificado en cuanto a la posibilidad del fin del apoyo de Estados Unidos, la llegada de Trump al gobierno y Rusia con avances permanentes. Esto comenzó en Alemania hace más o menos una semana, diez días, en la televisión pública, la televisión vista por el común de la gente, los noticiarios a la noche representan la forma de conexión de los alemanes de a pie con el mundo, el noticiario o las noticias del Canal Público 1 y el Canal Público 2, algo parecido en el caso de la BBC, la televisión pública inglesa. Bueno, en España y en Italia, la RAI y TVE lo mismo. Como, bueno, el reaccionar, el despabilar, pero, frente a esto, ¿cuáles las propuestas hasta ahora sugeridas en los medios? Bueno, por un lado, la continuidad del realismo mágico, como lo llamo yo, del delirio, de, ah, como la situación muy mala, entonces más apoyo, más apoyo a Ucrania, bueno, entonces más gente muerta, más destrucción de la economía de Europa, más, bueno, más de todo lo visto hasta acá en esta guerra, con las mismas políticas, la espera de resultados distintos, bueno, eso solo caracteriza a la gente necia y sin capacidad de aprendizaje, evidentemente. Y en segundo lugar, por ahí aparecen algunas, aparecen algunas voces un poquito más cuerdas, seguramente en la intimidad, Jota, en, 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 en las, en las reuniones políticas de los líderes de la OTAN, principalmente de los Estados Unidos, pero europeos, europeos también, bueno, la necesidad de negociaciones, así también lo presentan en los medios de comunicación. ¿Putin va a querer negociar? Esa es la cuestión. Por un lado, presentan la necesidad de negociaciones y seguramente ya comenzaron las presiones de Estados Unidos y en Europa contra Zelensky, pero una vez más cometen el error del eurocentrismo y la idea de cuando nosotros queremos guerra con alguien, guerra, y las cosas definidas a través de la fuerza, y ahora la idea de, bueno, cuando nosotros ya no podemos más con la guerra, entonces nosotros queremos negociaciones, y no, cuando vos apareces perdiendo una guerra, los términos de las negociaciones los determina el otro, los va a determinar Putin, y Putin no va a querer de ningún modo una negociación como la sugerida hasta el momento por los medios de comunicación y por algunos políticos entre bastidores políticos de la OTAN, de, bueno, la entrega, realicemos, realicemos una entrega de los territorios ya tomados y después que el resto de Ucrania aparezca dentro del contexto de la OTAN. Otra vez más, la total incapacidad de aprendizaje de nada, del liderazgo, del, sí, de los líderes occidentales, porque esta guerra comenzó como producto de la expansión de la OTAN hacia el este, hacia Rusia, y la decisión de Putin de hasta acá. sin una Ucrania, o por lo menos el restante de la Ucrania actual, el remanente de la Ucrania tras el final de esta guerra, sin esa Ucrania superviviente, neutral, si no aparece neutral con respecto a la OTAN, Rusia no va a convalidar las negociaciones y va a perseverar en los ataques. Incluso aparece la posibilidad de la neutralidad del resto de Ucrania después de la guerra con respecto a la OTAN, pero alguna especie de acuerdo económico con la Unión Europea. Lo cual, Rusia, antes de que comenzara esta guerra, había convalidado, Rusia había presentado una postura de bueno, Ucrania que genere vínculos económicos con la Unión Europea en paralelo a sus vínculos económicos con Rusia, ningún problema, pero no queremos a la OTAN ahí adentro porque no queremos ni tropas ni misiles apuntando contra Rusia, con toda lógica, obviamente Estados Unidos no habría convalidado lo mismo de ninguna manera ni en Canadá ni en México, sus países vecinos. Bueno, esa una de las posibilidades, pero, ni en Cuba, ni en Cuba, naturalmente, recordemos la crisis de los misiles también, pero bueno, ¿cuál el problema? que Orban con mucha lucidez como europeo y cada vez más gente en Europa rechaza este posible ingreso de Ucrania a Europa porque va a generar un sinfín de costos. Ucrania parece devastada Jota, económicamente, políticamente, militarmente, e incluso demográficamente, ¿sí? Entonces, ahora Europa va a responder por el ingreso de un país completamente destruido cuando su propia economía aparece en pésimo estado para generar el salvataje de este país en llamas con fondos europeos. ¿Cuál es el beneficio para Europa de todo esto? Ninguno. Entonces, Orban ya determinó que no va a convalidar de ninguna manera los diálogos solamente el inicio de cualquier diálogo para eventual ingreso de Ucrania en Europa. Lo cierto, sin neutralidad del resto de Ucrania con respecto a la OTAN, imposible una negociación. A mí me parece que ahí von der Leyen y otros juegan a, uy, sí queríamos ingreses pero Orban no quiere y en el fondo es felizmente Orban no sacas de esta. Podría ser más o menos, ¿no? Sí, por cierto, Jota, increíblemente tanto von der Leyen como Borrell y el resto de impresentables más famosos de la Unión Europea hasta el momento ellos rechazan las negociaciones de plano. Ellos aparecen en la primera línea, en la línea del realismo mágico, más apoyo, más apoyo, esos aparecen ahí, ni siquiera aparecen dentro de los un poquito más racionales, bueno, esto un desastre, basta de esto, una negociación. Después, la otra cuestión importante, Jota, bueno, ¿cuánta Ucrania en la Ucrania del futuro? ¿Cuántos más avances rusos? ¿Cuánto mayor el tiempo de guerra, mayores los retrocesos? Ya planeado para el año próximo, seguro, un avance ruso fuerte, una ofensiva fuerte, y bueno, ¿cuánto conquistará Rusia militarmente? ¿Cuánto conquistará en esa negociación? Si los cuatro Oplast, ya anexionados en su totalidad, todavía no todos controlados militarmente, pero anexión, si eso, eso, y solo eso, o si también Odessa, hacia el sur, o más que eso, todo abierto, pero lo importante de esto, Jota, esto lo va a determinar Rusia, lo va a determinar Putin como producto de su victoria militar. ¿Los F-15 llegarán y ya no llegan? ¿Los F-16? No, bueno, difícil, además, ya desde el principio, ya desde el principio parecían como algo ficticio en cuanto a su verdadera efectividad, un par de aviones no va a generar absolutamente ninguna diferencia de nada, la idea de las armas mágicas, las armas milagrosas representa una idea propia de los países, sí, en retroceso, intrascendente la llegada o no de un par de aviones. Hubo un tipo del bigotito que creyó tener la arma mágica. Putin, Putin, analicemos esta figura todavía y escenarios en los que la tiene complicada. Si bien es cierto, Israel no fue un aliado activo de Ucrania, envió activos médicos y esto otro, no fue digamos un actor protagónico, tenía la cosa más o menos compensada, porque ambos tienen escenario compartido militar allí en Siria, sin embargo, después de los eventos del 7 de octubre, Rusia se posicionó frente, es uno de los más críticos del gobierno de Netanyahu. De hecho, un avión que llegó aparentemente ciudadanos de origen israelí fueron recibidos no de manera amable por la población. ¿Cómo está la relación de Putin en este contexto? Se sabe que habló con el príncipe Mohammed bin Salman allá en el reino de Arabia Saudita sobre el tema. Está intentando recuperar posiciones en el Medio Oriente como decir este asunto hay que resolverlo y yo tengo que ser parte de estas conversaciones. ¿Tiene ese peso? Arabia Saudita ha estado como que mirando muy de lejos las cosas, no es ese país que se la juega por Palestina, es la impresión que se tiene. Por el contrario, tienes a los Jutíes, tienes a los Hezbollah y esto hace unas horas se han registrado eventos en contra de la embajada de Estados Unidos en Irak que están ahí básicamente gestionando las bases militares que extraen petróleo de ese país para Occidente. Los Jutíes que armados con un helicóptero y cuatro lampas y picos se hacen de un carguero. ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, en términos internos de política interna rusa en este momento Putin aparece fortalecido. Si en el inicio de la guerra puede haber generado protestas o que una parte de su electorado presentara dudas en este momento aparece fortalecido y de ahí su anuncio de una nueva candidatura en las elecciones del año próximo. En términos de Rusia en Medio Oriente bueno, presenta una importancia cada vez más fuerte no quiere Rusia por su interés el comienzo de una guerra de Israel contra el resto de los países árabes eso generaría para la región inestabilidad y para sus aliados inestabilidad ninguno de los países árabes quiere una guerra directa con Israel tampoco ni el Líbano incluido Jezolá ni Arabia Saudita ni siquiera Irán de manera directa y viceversa Israel tampoco quiere una guerra contra todos ellos porque aparecen fortalecidos y generaría una guerra a muchos frentes para Netanyahu ya metido hasta las narices en el barro de la operación en jamás cada vez más difícil para las fuerzas armadas israelíes. dentro de esto Rusia realizó hasta el momento una apuesta de apoyo político simbólico a Palestina y de rechazo a la invasión o al ataque israelí a Palestina ¿cuánta más tensión generará Rusia con Israel? lo determinaremos en las próximas semanas pero seguramente que no mucho más que lo hecho hasta ahora porque a pesar de lo triste del destino del pueblo palestino de sus sufrimientos ningún país quiere el compromiso de sus intereses nacionales en nombre de una causa noble como la causa por la liberación de los palestinos y el establecimiento de un Estado palestino si realizó Putin declaraciones llamando a la necesidad de un Estado palestino si realizaron propuestas también importantes si realizaron propuestas para un alto el fuego en ese sentido si presenta una postura clara pero de ahí a que Rusia vaya a motorizar un enfrentamiento directo de sus aliados contra Israel ahí aparece un trecho muy largo porque eso generaría problemas para sus propios aliados y la reunión que va a tener con Irán el presidente iraní va a viajar a Moscú para mí van a deliberar sobre temas ligados a la producción de petróleo a el precio del barril de petróleo pero si alguien se ha comprado el pleito palestino es Irán seguro que le va a decir si alguien se ha comprado el pleito de Palestina es Irán asumo que el presidente iraní le va a decir a Putin oye hermano en que estamos no digo que mande tropa eso no va a pasar recordá la posición de Jezolá Jezolá si responde directamente a Irán a diferencia de Jamás a Jamás equivocadamente lo presentan como un brazo de Irán y cometen un error porque Jamás aparece más cerca de los hermanos musulmanes sunitas y egipcios que de Irán chiitas pero con esas diferencias Irán ha sacado más cara por ellos bueno pero Jezolá recordá que mucha gente aparecía convencida de el inicio de hostilidades directas entre Jezolá y Israel en el norte y el líder de Jezolá determinó que acompañaban espiritualmente la lucha de los palestinos realizaron ataques generaron escaramuzas en el norte pero no determinaron un ataque fuerte por el propio interés de Jezolá por sus propios intereses estratégicos dentro del Líbano en la frontera porque los intereses los objetivos de las organizaciones no siempre aparecen alineados y evidentemente porque la acción de Hamas no respondió a una acción coordinada con el resto del mundo árabe y del mundo en este caso musulmán en el caso de los iraníes chiitas entonces bueno si Irán aparece a favor de 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 los palestinos pero no comenzó una guerra contra Israel asumo que esto va a generar más bien presión diplomática que es el terreno en el que más se está moviendo y donde generan más más resultados y de alguna manera hasta Kamala Harris diciendo necesitamos dos estados uno palestino cuando menos volver a poner en conversación esto ya es una victoria presión diplomática generan todos sin dudas y con bastante éxito porque recordemos que el proyecto de resolución votado por la asamblea general para un alto el fuego y desobedecido por Israel más allá de que presente un carácter consultivo y no vinculante la primera resolución de la asamblea legislativa después la otra resolución posterior del consejo de seguridad sí presenta carácter vinculante y aún así Israel la desobedeció bueno esa propuesta la presentó el mundo árabe y con éxito y sin dudas dentro de las protestas a escala global contra la masacre en curso contra los palestinos sin lugar a dudas también el mundo árabe o por lo menos la comunidad musulmana a escala global participa activamente en esas en esas protestas sí eso sí sin dudas y eso con mucha importancia también bueno naturalmente la negociación llevada a cabo a través para el intercambio de rehenes llevada a cabo a través llevada a cabo a través de Qatar también participa el mundo árabe la ayuda humanitaria introducida a través de Egipto también bueno sin dudas esos elementos representan elementos importantes pero una cosa eso Jota y otra cosa el inicio de una guerra y esa guerra no la quiere nadie yo creo que eso no le conviene a nadie a nadie a nadie sin embargo mientras tanto lamentablemente bueno las imágenes cada vez más escalofriantes de los palestinos claro que sí es aquí el pistolete y muchas gracias por habernos acompañado en el análisis geopolítico de cómo se encuentra el planeta ahora el señor Vladimir Putin recibido con honores en Medio Oriente mientras en Occidente comienzan a darse cuenta que parece que no ganamos la guerra desde su punto de vista Ezequiel muchas gracias por habernos acompañado un abrazo mi nombre es José el Castillo y el Jota gracias por haber estado con nosotros me despido con esta expresión en el quechua milenario en el quechua de los incas Tupananchiskama cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar en el quechua de los incas